Tienen que saber que la Complutense apenas dedicó, miren ustedes, 3 horas y 45 minutos a controlar la cátedra de Begoña Gómez en 3 años. Oigan, estos datos hablan por sí solos, ¿no? Vamos a ver, a mí es que lo de 3 horas y 45 minutos es que me suena... En 3 años. Falta poner los segundos. Que me suena chiste, me suena chiste. Es decir, si realmente tú estás controlando una cátedra, es una jornada de trabajo. De 8 horitas. No estoy de decir, estamos de acuerdo, esto es tal, 27, 33, ¿qué me estás contando? ¿Se abre la sesión y lo cerramos, ruego sin preguntas? Esto no es serio para nadie que haya estado en un tema de consejos y que haya debatido el mundo académico, ¿no? Además, un tema de este tan complejo. Pero una cátedra debe estar supervisada. Esa es una justificación. De hecho, yo incluso voy más allá. Si son 3 horas y 45 minutos, a ver, la verdad es que a cualquiera le debería sorprender. Es decir, estamos hablando de una hora al año para hacer la división. Sí, grosso modo. Una hora y cuarto. Son 3 años. Una hora y cuarto al año. Claro, tengamos en cuenta que cuando cualquier máster, sea el que sea, público, privado, acaba un ejercicio, un año, tiene que presentar una memoria de ingresos, de gastos que ha tenido, del profesor contratante, del profesor que sale. Ya simplemente explicando eso, se te tiene que ir más de una hora, más de dos y más de tres. Pero estoy hablando desde el sentido común. O sea, ni estoy hablando ni siquiera de, no estoy pidiendo cosas extraordinarias. De hecho, incluso, ¿cuál va a ser el programa para el año siguiente? Si cambia algo, si no cambia algo. Simplemente con la presentación de lo que vas a hacer, ni siquiera entrando en el detalle de lo que vas a hacer, realmente ya se te van unas cuantas horas. Pero incluso, voy más allá. Voy más allá. Los correos que al final tú tienes que mandarte con la administración de mandarte los papeles, incluso lleva más horas. Pero bueno, está el control oficial y el extraoficial. Que el rector podía decir que con las horas que yo he hecho ya en Moncloa, hablando con Pedro Sánchez y con Begoña, eso son otras cuantas horas más que no están incluidas en el informe. Que me las paguen. Esa ha tenido gracia porque hay que recordar efectivamente que el rector de la Complutense se personó en casa de los Sánchez, ergo en la Moncloa, para tener esa reunión. Ya ven que las cosas no casan.